CONTIVAL 3D PASA TIO Y SOLUCIONALO A ver, ¿cuál es el problema? Pues que no me aclaro con el iPhone, yo antes era de Android y no me aclaro Vale, aquí abajo hay unos iconos que siempre están ahí Sí, entonces tú le das aquí al botoncito verde y ahí marcas el número Ah, vale, vale, nada, es que es un jaleo, tío, si estás acostumbrado a otro móvil, ya ves tú Gracias Qué majo, eh Sí, sí, en un momento solucionado ¡Abre la puerta, policía, nos atraca! 3D, D, CONTIVAL 3D, 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 CON